Después de dos años de llevar a cabo el Viacrucis de manera virtual en La Cañada, en el Marqués, se volvió a vivir de manera presencial esta conmemoración religiosa, el santo Viacrucis que recuerda los momentos y sufrimientos vividos por Jesús antes de su muerte y resurrección. Fue con el desfile de cada uno de los actores que encarnaron a los personajes que fueron parte del Viacrucis de Jesús, que se dio inicio a la sexagésima representación del mismo en la Plaza San Pedro de La Cañada por parte del Grupo Tribunales de Jesús. Ante decenas de personas, fueron presentados cada uno de los momentos clave, iniciando con el arresto de los ladrones, dimas y gestas, que en llegado el momento serían crucificados junto con Jesús, a su derecha e izquierda respectivamente, entre las miradas expectantes de los asistentes, donde se pueden contar familias enteras. Los actores dan paso a la escenificación de la presentación de Jesús ante Poncio Pilatos y Herodes para ser juzgado. Fue pasado el mediodía que Jesús inició el camino hacia la crucifixión. A su paso por las diferentes calles de La Cañada y ante la mirada de decenas de personas que se dieron cita para vivir estos momentos, se escenificaron las tres caídas. Imagen que evoca Jesús de Nazaret con la cruz a cuestas. La cima del Cerro del Bautisterio fue la sede de la escena más representativa del Viacrucis, la crucifixión de Jesús, momento con el cual se cierra el episodio de la muerte de Jesucristo. El evento se llevó a cabo con un reporte de saldo blanco y se contó con más de 200 efectivos policíacos entre municipales y estatales, 74 patrullas, C-16 y motopatrullas. Por parte de Protección Civil, se contó con 75 elementos, 34 unidades operativas y de rescate especializado. Cabe señalar que a este evento se estimó la presencia de alrededor de 2.000 personas. Para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.